Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0273, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de falla P0273 se refiere a un problema en el circuito de inyección de combustible del cilindro 5. Indica que hay una señal de voltaje baja detectada en el circuito del inyector del cilindro 5. Síntomas. Los síntomas comunes asociados con el código P0273 pueden incluir, pérdida de potencia del motor, vibraciones o temblores durante la conducción, dificultad para acelerar o una respuesta lenta del acelerador, rendimiento de combustible reducido, iluminación del indicador de chequeo del motor, causas, inyector de combustible del cilindro 5 defectuoso, cableado o conexiones sueltas o dañadas en el circuito del inyector, problemas de presión de combustible en el cilindro 5, problemas en la computadora de control del motor, EQ, soluciones. Para diagnosticar y solucionar el código P0273, se recomienda seguir los siguientes pasos. Verificar el cableado y las conexiones, inspeccionar visualmente el cableado y las conexiones en el circuito del inyector del cilindro 5 en busca de posibles daños o conexiones flojas. Realizar las reparaciones necesarias, probar el inyector de combustible, realizar pruebas de funcionamiento y rendimiento en el inyector de combustible del cilindro 5 para asegurarse de que esté funcionando correctamente. Si se encuentra defectuoso, reemplazarlo. Realizar pruebas de presión de combustible en el cilindro 5 para asegurarse de que esté dentro de los parámetros adecuados. Si hay problemas de presión, se deben solucionar antes de continuar. Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, se recomienda realizar un diagnóstico completo utilizando herramientas de diagnóstico avanzadas para identificar cualquier otro problema potencial. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.